Por cierto que tenemos el informe de los Mossos de Escuadra Buenas Horas Mangas Verdes que diría aquel donde efectivamente se reconoce una cadena de errores por los que efectivamente hicieron que no se pudiera enganchar al individuo. Bueno, pues miren, noticia de hoy. El presidente del Parlamento impidió a los Mossos buscar a Puigdemont en el interior del edificio. ¿Qué? ¿Cómo se les queda el cuerpo? Eso irá al juez también, ¿no? Porque ese señor tiene que ir, si esto es así, tendrá que tomar cartas en la consulta. Pero tampoco podía entrar. Yo te aseguro María José que si yo con cinco policías me ponen a buscar a ese señor os aseguro que no se escapa, aunque haya 3.000 con sombreros y haya 5.000 con caretas. ¿Y los otros cuatro? No, no, te pongo el ejemplo para lo que te estoy diciendo al respecto de lo que hay. Me hace mucha gracia que el señor jefe de los Mossos saliera a decir una fase semafórica cuando Nacho en una persecución se conoce en su vida profesional porque nunca paramos en un semáforo cuando damos una persecución. Es decir, llevamos la lanza de estello, llevamos la sirena y evidentemente simplemente entre los cruces tenemos prudencia pero no paramos en un semáforo en rojo como dijo el señor. Luego dijo que le engañaron con los sombreros de paja porque es vergonzoso, vergonzoso que ese señor no haya sido cesado al día siguiente aunque le va a venir bien porque van a poner al final a trapero y parece que van a quitar a ese señor de en medio. Pero si veis... Pero seguro que se jubila muy bien. El estudio gestual, yo con los compañeros que se dedican a estas cosas decían que estaba súper nervioso, que sabía que estaba mintiendo y que tenía claro de que no estaba diciendo verdad porque incluso, veis, los micrófonos salían ahí, se agarraron los micrófonos un momento como para que no se cayesen, es como para su frustración soltarla con los micrófonos y al final llevo a lo que llevo. Sí que es verdad que el día anterior, fíjate María José, me dijeron gente que estaba infiltrada en el ESO que iba a entrar al Congreso que iba a entrar al Parlamento catalán unos túneles que hay, es proceso, tal y cual yo dudé del hecho, por si recordáis cuando intentaron asaltar el Congreso el señor Presidente de la Generalitat en algún momento salió en el helicóptero desde la terraza del... Lo recordamos. Justo, no salió por los túneles famosos en los cuales iba a entrar. Por tanto, no sé si entró, no entró o no le dejó comparecer porque evidentemente si hubiera estado dentro hay policía dentro, o sea, hay mozos dentro del Congreso del Parlamento, por tanto, alguien debería haberle visto y alguien debería haberle, por lo menos detenido que es su obligación, porque recordad a los espectadores que tenemos obligación de perseguir el delito y todo el mundo desconocido que tiene una orden nacional no internacional, nacional de detención y por tanto, en cuanto piso en suelo español había que detenerle. Sí que te diré, que me ha hecho mucha gracia igualmente que el señor Marlaska dirá las predicciones que dio aludiendo, o Bolaños, en el cual el batiburrillo, no teníamos funciones no pidieron ayuda, no tal y cual pero al final, cualquier policía como tenemos allí, no tenemos competencia en seguridad ciudadana, pero repito cualquier policía, guardia civil, e incluso gente del CNI e incluso cualquier ciudadano a pie que le vio tenía, los ciudadanos pueden detenerlo llamando a la Fuerza de Seguridad y nosotros tenemos obligación de detenerlo y ponerlo en función judicial por tanto, el paripé es una ridiculez ahora el titular que dice, como tú bien dices dice que no permitió entrar a buscar pero si estaba afuera si dio un mitin si se paseó por las calles y se fue en un coche y me están contando que no son capaces de parar un coche en el cual está rodeado de gente y la velocidad para salir a aquella zona era 0,2 mira, yo no sé quién es responsable si iba a decir Marlaska, Marlaski o Marlasco o quien corresponde o Marlascu podemos declinar todo lo que quieras Marlaski, no no sé quién es responsable o quién fue afín o dónde vino la orden o quién no hizo lo que tenía que hacer pero que un mozo no sea capaz de hacer lo que tiene que hacer por tener afinidad conocimiento lo que sea de quien sea me da vergüenza y esa gente desde luego no debería estar en la corporación yo fui de los más críticos en su momento cuando aquel famoso día de las elecciones de octubre en Cataluña porque hubo actitudes de los mozos en los cuales iban a estar expulsados o algunos incluso en la cárcel lo que sí que es verdad que después de las movilizaciones los compañeros de Policía Nacional me decían que gracias a los mozos habían salvado la vida en muchos casos en muchas situaciones pero hay tres detenidos ¿va a pasar algo con los tres detenidos por ayudar a Pudemona a huir? Nada Nada de nada sepan ustedes que los mozos tardaron 12 minutos en descubrir que Pudemona se había fugado en un coche lamentable ¡Ruoso! ¡Ruoso! ¡Ruoso!